El dolor todavía palpita en el corazón de Doriela San Juan. Al escuchar el canto de las aves, rememora el asesinato de su hermano y su sobrino. Uy, ese era un amor, mi hermana. Las lágrimas brotan fáciles al evocar aquellos momentos compartidos en familia. Esto a mí me ha dolido mucho. Doriela San Juan reside en el corregimiento de San José de Oriente, distante 36 kilómetros de Valledupar. Pertenece al municipio de La Paz, en el norte del Cesar, y está ubicado en la Serranía del Perijá. A San José de Oriente se llega por la carretera que de La Paz conduce a Manaure. A 10 kilómetros se toma a la derecha y comienza el ascenso para llegar a la población. Tras 30 minutos de recorrido, el equipo periodístico de RTA Noticias llegó a la vivienda de Doriela, hermana de Eliezer San Juan Rincón y tía de Andrés Camilo San Juan, padre e hijo, quienes perdieron la vida a manos de delincuentes el sábado 27 de marzo de 2021. Uy, esto ha sido muy duro, prácticamente muy duro. Esto ha sido muy doloroso. Solamente uno lo sabe, como de familia, lo que está uno viviendo. La muerte de los dos campesinos ocurrió a 16 horas a Lomo de Mula, desde San José de Oriente, en la Serranía del Perijá, cerca a la frontera con Venezuela. Aparentemente fueron asesinados por indígenas yuppas venezolanos. Contamos hasta el momento con la muerte de cinco personas que han sido asesinadas de manera trágica, de manera bastante violenta por estos individuos. El drama que atraviesa esta familia es la continuación de homicidios que se han venido presentando en las estribaciones de la Serranía del Perijá, sin que las autoridades hagan algo al respecto. Y nosotros para el Estado somos invisibles. Nosotros para el Estado no valemos un peso. En menos de dos años han sido asesinados cinco lugareños, Mario Alzate, Luis Felipe Vaca, Osuel Ardila, Andrés San Juan San Juan y Eliezer San Juan Rincón. Los habitantes de San José de Oriente se sienten impotentes ante esta situación y claman justicia ante el gobierno nacional. Y necesitamos de la fuerza de seguridad del Estado mayor presencia, sobre todo en ese tipo de circunstancias, de controlar esas poblaciones migrantes que vienen aquí a hacer daño. Eliezer San Juan era muy querido en esta población. Era miembro de la Iglesia Cristiana Pentecostal Unida de Colombia. Su partida la lloró todo el pueblo. Es por ello que su muerte la consideran una pérdida irreparable. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se lee en la Biblia según Hechos 16.31. Pero el dolor intenso que siente Doriela hace que le reclame a Dios por la muerte de su hermano. Frente a los actos delincuenciales que se han venido presentando en los últimos meses en la parte alta de la Serranía del Perejá, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, realizó un llamado a la Cancillería Colombiana para que intervenga. Esto está en materia de investigación y obviamente nosotros, como gobierno departamental, lo que hicimos fue activar lo que dice la Constitución y la ley de que la Cancillería encabezara esta investigación. Mientras que las autoridades intervienen, Doriela y su familia viven el duelo y sufren la ausencia de sus seres queridos. Pues yo quisiera que la ley hiciera justicia, porque de pronto uno pues, no sé si será, pero sí quisiera que se hiciera justicia con esa gente. Esos que llenos de sueños dejaron de existir, pero que sin duda alguna partieron a la gloria de Dios.